El día de hoy hemos querido vincularnos al gran trabajo que está haciendo la Alcaldía. Desde Schlumberger, Zurenco, estamos haciendo una donación de 6.700 mascarillas con el ánimo de que la Alcaldía, que conoce en sí la población más afectada, pues pueda hacer la mejor distribución de estas mascarillas. Seguimos un protocolo de bioseguridad, estamos cumpliendo con el aislamiento, personas trabajando desde casa, también tenemos unos protocolos en los cuales las personas pasan por un proceso de desinfección. Lo que menos queremos ahorita es personas contagiadas y por ello hemos diseñado este tipo de protocolos y nos acogemos a los que están en base ya de la regulación local.